El gobierno sobresaliente habló de 23 toneladas incautadas, el golpe de narcotráfico de un total de 185 millones de dólares. También se detalla, por ejemplo, 117 pistas clandestinas destrozadas, 749 fábricas de cocaína y 97 laboratorios, que un 80% aproximadamente se encontrarían en el Chapare. Toda esta información la da a conocer el viceministro Jaime Mamani con respecto a esta lucha del Estado, del gobierno más bien, contra el narcotráfico. Desde el primero de enero al 17 de diciembre se han realizado 10.150 operativos en todos los rincones de nuestro territorio nacional. Nos ha permitido secuestrar 23,67 toneladas de cocaína, tanto de pasta base, cloridato de cocaína, 371,07 toneladas de marihuana. Se ha realizado el secuestro de sustancias químicas, tanto sólidas y líquidas. Se ha secuestrado 601,54 toneladas, 794,59 metros cúbicos de sustancias líquidas. Asimismo se han secuestrado 370,13 toneladas de hoja de coca que estaba siendo desviada a actividades ilícitas del narcotráfico. Se ha realizado la destrucción e incineración de 97 laboratorios de cristalización. Casi el 80% fue destruido y incinerado en el municipio de Villa Tunari de la provincia Chapare. Destrucción de 749 fábricas de pasta base de cocaína. Se ha aprendido a 3.390 personas para frenar y neutralizar el puente aéreo. Se ha realizado el secuestro de 50 aeronaves. Se ha realizado la destrucción de 117 pistas clandestinas. Se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en más de 185 millones de dólares. Todo este trabajo catapulta que somos la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico. Parte de la declaración o el informe que prestó el viceministro antidrogas, Jaime Mamani, ha molestado, ha causado la molestia por parte de los evistas, en este caso el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien hoy salió a responder sobre estos 80% que estarían los laboratorios de droga destruidos en esta gestión que estarían en el Chapare. Según Gerardo García, esto cree que sospecha más bien de que todos estos laboratorios en Villa Tunari, en la provincia de Chapare, son armados por parte del gobierno del presidente Arce a la cabeza del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Ha molestado esto porque no puede ser posible que se busque satanizar al Chapare con el tema de las fábricas y laboratorios de droga. Gerardo García salió en una conferencia de prensa porque solamente están buscando desestabilizar al expresidente Evo Morales en esta carrera política, atribuyendo el tema de la lucha contra el narcotráfico que se concentra en el Chapare, departamento de Cochabamba. En el municipio de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, destruyendo un nuevo megalaboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína. En lo que va a la gestión 2023, vamos destruyendo en esta zona del país 27 megalaboratorios de cristalización de cocaína. Este laboratorio también tenía una capacidad para albergar aproximadamente 14 trabajadores con una inversión aproximada de 300 mil dólares americanos con una producción... Un pedido desde Estados Unidos, pedido de la derecha, pedido de muchos que militaricen al Chapare. Eso no es nada extraño ni raro, que no es por primera vez que se escuche esto al hermano Evo, desde que era dirigente sindical. Lo han sembrado incluso cocaína en su bolsillo, en su bolso, lo han hecho todo, lo han atacado, toda la vida lo han atacado el narcotraficante, el hermano Evo. Incluso a mí me atacaron de narco, de que yo había negociado, había recibido plata del narco. Imagínense, yo no conozco, por suerte ni lo conozco la droga, no conozco ni cómo será. Entonces, yo pienso que si es verdad, pues que seguramente han caído presos, deben estar presos. Y si no, debe ser simplemente un pretexto para querernos, como digo, militarizar al Chapare. Al Chapare le inculpan de todo, porque claro, es productor de coca, eso no lo vamos a negar. Pero no donde se produce coca solamente se produce la droga. Sabemos que en otros departamentos donde nada producen, también hay droga, hacen droga. ¿Y por qué no controlan de allá? Solamente atacan al Chapare, al Chapare por ser productor de la hoja de coca. Desde luego, no puedo decir que no produzcan, deben de producir, pero debe tener un control máximo. Sabemos el ministro de gobierno, porque solamente va a quemar pozas donde están haciendo, digamos, droga, pero no encuentra a nadie. O sea, parecerá que yo sospecho, incluso tal vez ellos mismos han hecho trabajar ahí y dicen vamos a ir a quemar, pero ya la gente no aparece tan vacía. Y sobre esta molestia marcada que tiene el vicepresidente del MAS defendiendo al Chapare, hoy el ministro de gobierno salió a informar sobre un nuevo operativo en la provincia de Chapare con una fábrica de droga donde los helicópteros de la FELCN fueron recibidos a tiros por los narcotraficantes que se encontraban en este punto, que son cerca de 14 personas que estarían, obviamente, fabricando cocaína. Según el ministro, la afectación económica a este golpe al narcotráfico, nuevamente en el Chapare, es de 1.5 millones de dólares. Hemos podido trasladarnos de manera conjunta a una pista clandestina de más de 700 metros lineales que era utilizada por distintas organizaciones criminales. En esta zona del país llegaban avionetas desde la República del Perú, aterrizaban en esta zona con pasta base de cocaína y en inmediaciones tenían laboratorios de cristalización de cocaína donde lograban refinar esta cocaína para obtener clorhidrato de cocaína y finalmente esta sustancia controlada trasladarla más allá de nuestra frontera. Se ha logrado destruir de manera transparente y de manera pública la pista utilizada por estas organizaciones criminales. Cuando estaban por aterrizar los Diablos Rojos y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, los sujetos que se encontraban en tierra empezaron a abrir fuego cruzado en contra de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y una vez logran aterrizar los miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, los delincuentes empiezan a huir entre la maleza. Producto de este operativo se ha logrado el secuestro de tres avionetas, una de ellas que ha sido destruida de manera inmediata, una avioneta que tenía una matrícula CP3070, que era una matrícula clonada y pertenecía a un helicóptero de un servicio de importación. La segunda avioneta que ha sido secuestrada por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico es una avioneta que tiene la matrícula de control CP3210. Al interior de esta avioneta se encontraban más de 400 paquetes en forma de ladrillo. El director nacional del régimen penitenciario negó que en la cárcel de Tarijas detenidos se hayan suicidado por extorsiones de otros grupos. Sin embargo, informó anteriormente de traslado de reos a otras cárceles por antecedentes de amenazas y extorsiones dentro del penal. En días precederos hemos tenido la información de un privado de libertad que ha tomado la decisión fatídica del suicidio. Los móviles que en este momento se están investigando, pero a priori podemos decir y dar la información que estamos basando porque no hay ningún tipo de violencia en las investigaciones preliminares que se han asumido, que serían temas pasionales por los que este privado de libertad que ha llevado 10 años por el delito de violación allá en el penal de Morros Blancos habría tomado la decisión de quitarse la vida. Nosotros estamos más bien poniendo el orden correspondiente en el penal de Morros Blancos. Recién hemos realizado dos traslados de dos privados de libertad de acuerdo a información y características que estuvieran extorsionando, abusando, cometiendo ilícitos al interior del centro penitenciario de Morros Blancos, los cuales han sido separados. La misma población o los seguidores de estos privados de libertad cogerán la misma suerte en el transcurso de los siguientes días. En temas de narcotráfico, el director nacional de la FELC, el coronel Ismael Vilca, informó que en Santa Cruz lamentablemente se dio con una incautación de 3.000 pastillas de droga de fentanilo, esto más conocido como la droga zombie, que está introducida principalmente a la juventud. Vamos a escuchar esta información porque ya se alerta por la preocupación que puede dar el ingreso de esta droga zombie al país, por lo cual la FELCN está en alerta para evitar que siga ingresando esta droga y se van a tener un aumento, una intensificación de los controles en las fronteras del país. Estamos haciendo un trabajo en coordinación también con la aduana y el trabajo también muy especializado de lo que es JISUG y otros grupos que tenemos, los cuales están realizando esta investigación y creemos que de alguna manera vamos a reforzar también los servicios con la única intención también de poder frenar. Es una alarma, es una alerta para nosotros, pero estamos preparados para cualquier amenaza o riesgo que pueda tener nuestra población. De alguna manera todo el trabajo está desarrollado a nivel nacional. Tengo unidades especializadas, unidades operativas en distintos lugares los cuales están cumpliendo su función yo creo que muy eficazmente y es por eso que tenemos los resultados hasta ahora porque de alguna manera estamos ingresando a lugares donde en algún momento no ingresábamos, ahora estamos cumpliendo nuestra habilidad muy corporativa y cohesionadamente. Seguimos hablando con casos de narcotráfico y esto porque en Santa Cruz la justicia determinó la detención preventiva de dos sujetos que fueron encontrados con 16.000 litros de acetato de tilo, estos precursores para la droga que tenían que ser llevados hasta el Chapare. Esto ocurrió aquí en Santa Cruz y esta jornada la Fiscalía informó sobre esta determinación de la justicia para enviar a estos dos sujetos, jóvenes ellos, hasta el penal de Palma Sola acusados o imputados más bien por el delito de tráfico de sustancias controladas. Sí, evidentemente no, la juez dispuso la detención preventiva por el lapso de 30 días, ¿no? Toda vez de que se encontraron el grado de autoridad y la posible participación en el presente hecho. ¿Cuál es el delito imputado? Tráfico de sustancias controladas. ¿Qué se ha encontrado en su poder esta persona? El acetato de tilo, como tienen con todo conocimiento, se encontraron en cada camión 40 turriles, en camión 1 y en camión 2 de igual manera. Los dos tenían relaciones y se presume, ¿no?, de que esta sustancia está aida para los del trópico. Doctor, ¿hay otras personas que son investigadas? Estamos en acto investigativo, sería irresponsable de parte del Ministerio Público dar más detalles todavía de que sería obstaculizar a la investigación. ¿El camión ha quedado en calidad de qué, doctor? Incautado. Incautado, solicitamos la confiscación del mismo, pero la juez, de acuerdo a Susana Crítica, dio la incautación y no la confiscación. ¿Se conoce la procedencia de esta sustancia, doctor? ¿De dónde venía? Como le digo, estamos en acto investigativo, todo lo cual no podemos vertir más informaciones por los actos investigativos pendientes. Sobre este caso, esta audiencia cautelar y uno de los detenidos de este camión con precursores químicos que iban para el Chapare, el diputado arcista del MAS, Rolando Cuellar, hoy denunció de que uno de los detenidos es sobrino de una mujer que es dirigente en el Chapare, más propiamente en Enchimoré, que está muy asociada al senador Loza. Vamos a escuchar esta denuncia porque el diputado está pidiendo que inclusive el legislador, Evista, también sea investigado como parte de este caso. Bueno, primeramente, el MAS en este momento tiene una cabeza que es Luis Arce David Choquehuanca, Evo Morales ya no representa al MAS, él ya es un prórrogo que es ilegal, no está reconocido ya ante el Tribunal Electoral. El Ministerio de Gobierno ha encontrado un camión con cocaína y lamentablemente acá lo que están siendo aprendidos son familiares de Leonardo Loza, de dirigentes que están en Chimoré, que son Evistas. ¿Qué quiere decir esto? Que Evo Morales ha encubierto a los narcotraficantes del Chapare, a los Evistas narcotraficantes, que ha sido aprendido el sobrino de una dirigente de mujeres de Chimoré y de esa federación que pertenece a Leonardo Loza. Yo creo que esos vínculos de narcotráfico tienen que investigar a Leonardo Loza si también él no es parte de esa banda criminal de narcotraficantes porque de más de 40 operativos que se han hecho en el Chapare, todos son Evistas, los que son encontrados en fábrica de cocaína. Desde La Paz también se está pidiendo que sea investigado por este caso de la aprehensión de un sujeto, un sobrino, una dirigente del Chapare. También se pide que se investigue al senador Loza por supuestos vínculos con el narcotráfico. Vamos a escuchar al diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, quien ha cuestionado de que esta droga siempre sale del trópico de Cochabamba. Estos precursores químicos van para allá y ha pedido esta jornada investigar al senador del MAS, Loza, por aprehensión de un sujeto en Santa Cruz. Bueno, con esto se constata que desde el Chapare estos senadores parlamentarios que en este caso como el señor Loza tienen parientes vinculados con el narcotráfico. Entonces acá las investigaciones tienen que ser de oficio directamente contra esta persona y se tiene que también investigar al senador del Chapare, al señor Loza. Entiendo que muchas veces cuando nosotros argumentamos que el Chapare es una fábrica de droga, incluso mi persona ha sido amenazado por el senador Loza diciendo que me iba a seguir un juicio, pero hasta ahora no llega a ningún juicio. Y en ese sentido se demuestra nomás que hay gente como Evo Morales, como el senador Loza, que tienen familiares, en este caso, que realizan este acto ilícito del narcotráfico. Nosotros vamos a hacer las peticiones de informe y esperamos que esta persona que se ha constatado sobre este tema del narcotráfico se ha investigado y al mismo tiempo la investigación llegue a su familiar, que en este caso es el senador Leonardo Loza. ¡Gracias!